Soy Youtube, estamos en segundo video y vamos a jugar color boom 3D Como pueden ver, bueno todavía no, como pueden ver es un juego de una pelota amarilla que no tiene que tocar lo que sea de diferente color Solo puede tocar lo que es de su propio color, o sea amarillo Perdón si me ven un poco desanimado en este video, es que estoy en un lugar en el que tengo que hacer silencio Perdón, 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 ahora voy a reintentar Vamos a seguir con este nivel, golpeamos por acá, por acá, por acá, voy a retroceder un poco, así veo mejor Golpeamos y creo que vamos a pasar el nivel, me siento confiado Y vamos, pasamos el nivel 29, porque ya avanzamos muchos niveles Bueno, nos toca golpear Avancemos por acá, ahora hay que golpear estos bloques patados Los golpeamos, los derribamos, los vamos a derrotar Estuve a punto de perder, pero lo de esquivar todo eso Hay una maldita propana Bueno, la cierro Seguimos, seguimos golpeando todo y rompiéndolo Se rompe, se rompe Ah, perdí, lástima No pasa nada, podemos reintentar Reintentamos, estamos avanzando Avanzamos por acá Hay que golpear todos estos bloques No pasa nada Se hace que estoy arruinando todo, pero no me importa Avanzamos por acá Y ya ganamos, muy bien Ganamos Esto es una copia barata de nuevo Bien, acá nos tocó un nivel un poco más animado ¿Cómo se dice? Animado, sí, ahí está, animado O sea que no, que tiene colores más alegres O algo así Ah, perdí con esa bola que había quedado ahí Lástima No pasa nada Siempre se puede reintentar, recuerden eso Nunca ha rendido, o sea Bueno, si en algún momento te tienes que rendir Y no rendirte el mayor tiempo que puedas Seguimos avanzando Y lo halagamos Ahora hay que golpear acá Golpeamos, golpeamos Pasamos Ah, otra vez perdí Y no llegué ni a la mitad del nivel Le da lástima Bueno Ah, perdí otra vez Bueno Volví Es que se me había pegado algo al dedo y me lo estaba sacando Nada más Y no llegué ni a la mitad del nivel Ah Ah Otra copia, guata, tango Sí, vamos Avanzamos por acá Volvemos Ah, siempre te pierdo en esa parte Discúlpenme Yo sé que capaz que los estoy aburriendo Pero Estoy tratando De pasar esta parte Bien Por fin la logré superar Tratamos un poco O rebobinamos Me acuerdo dicho Otra vamos por acá Y Golazo No sé por qué Golazo Si no me tiene ningún rol Pero bueno Me gusta cuando van O decirlo ¿Por qué? Para que sí Golpeamos por acá Por acá Acá Por acá también No nos olvidemos de golpear por acá Bueno ¿Por qué estoy diciendo todo? Y bien Nos toca el bonus Mientras más monedas toquemos con esta barredita Más monedas ganamos Ah, se me fue la barredita Ahí está Ahí está Ahí No, creo que no gané nada Diez monedas Seguimos avanzando con esto Me encanta cuando la barredita derriba todo Destruye todo A su paso Solo hay que tratar de que no nos toque nada Nada violeta nos tiene que tocar Bien, ganamos Recuerden que no hay que tocar nada Que sea el otro color de la pelotita Ah Ahora toqué las pelotitas violetas No las tenía que tocar Disculpen Bueno Golpeamos esta pelota Pasamos por acá Ah Estuve tan cerca Ah Disculpen Que se ha perdido en esa zona Bueno Bueno Vamos a reintentarlo Pasamos por acá Por acá Hay que Bien Lo he de pasar de esa parte Felicítenme No Era esta la que teníamos que pasar Ah Casi paso Bueno Voy a pasar por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por fin Lo he de ganar Felicítenme Bueno Bueno gente Hoy tení una propaganda Teniendo un poco de paciencia Siempre pensé que Lord's Mobile Es una estafa Intenté jugarlo Y me aburrió una vez Si a ustedes les gusta No se ofendan Pero para mí es una estafa No No sé nada De lo que me gustan La voto pagando Bien Sigo avanzando por acá Rompemos Y bien Collemos el nivel 40 Cortó el video Bueno gente Pasamos por acá En el medio Eso estuvo bueno Estuvo cheto eso Ah Lástima Casi lloramos Tengan paciencia Ya pasó de moda El botella challenge Pero bueno Hay gente que lo sigue haciendo Y hay que respetar Que la gente Siga haciendo cosas Que pasaron de moda Hace 100.000 años Igual si a ustedes les gusta Jugar A botella challenge No se ofendan Solo que Está Masado de moda Pero siguen jugando Sigan jugando Que a mí No me molesta Además Ustedes son los jefes De ustedes mismos Yo no entendería Por qué controlar Lo que ustedes hagan Por eso Les digo que Pueden jugar Lo que ustedes quieran Si quieren jugar A Italia 90 Jueguen A Italia 90 Si quieren jugar A un juego Que jugaba En los cavernícolas Jueguenlo Aunque a mí No me molesta Solo que Me gusta hacer comedia En mis niveles Bueno Nos quedamos hablando De cualquier cosa Y me olvidé decirles Que acaba de pasar un nivel Aunque ustedes ya lo vieron Pero no dije nada Porque estaba hablando De otra cosa Voy a rebobinar un poco Así veo mejor Y ganamos Si lo paso Corto el video Seguimos avanzando 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 Todo por esta zona Y ganamos Bueno Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Chao